En octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con el respaldo a la Organización Mundial de la Salud OMS, para crear conciencia sobre esa problemática y más que eso, para que se asuman compromisos serios para aumentar la inversión y para que la atención integral de quienes padecen algún trastorno de esta índole sea una realidad en todo el mundo, tratando de subsanar el abandono crónico que han sufrido por años, un error histórico como lo reconoce esta entidad. Durante la pandemia no solo había un incremento en los casos, sino que se agravaron los persistentes por el poco acceso a los especialistas y las interrupciones en los tratamientos. Pero como de algo malo suele salir algo bueno, por lo menos ahora la enfermedad mental empieza a dejar de ser tabú. Ya no es motivo de vergüenza reconocer que todos podemos sobrir trastornos que afectan el estado de ánimo, el pensamiento, las emociones y el comportamiento. No importa que Facebook o Instagram sigan mostrando sonrisas perfectas de gente infinitamente feliz. Detrás de cámaras puede haber alguien que necesita abrir su corazón y contar su realidad que en un momento dado lo martiriza o lo aleja a las personas más cercanas. Lo que nadie se imagina muchas veces es que esos baños de llanto escondidos pueden ser un síndrome de ansiedad generalizado, depresión bipolaría o ataques de pánico de tiempo atrás que les quite el aire, la risa y las ganas de comer. De ahí los kilos que sorpresivamente pierden con el paso de los días encerrados o mostrando una cara disfrazada para pasar desapercibidos. Una prueba más de que todo en las redes se ve perfecto. Las causas son particulares de cada caso pero algunos síntomas pueden ser comunes. Angustia que empezó esporádica y fue llenando todos sus momentos. Un corazón que en vez de latir galopa, duele y quiere explotar en su pecho. Un miedo infinito a todo y a nada. Llorar y llorar sin saber por qué. Un taco que le aprieta la garganta. Temblores, cambios de temperatura corporal, agotamiento físico, desespero, desgano de todo. Muchas veces ni sus hijos siempre tan amados les alegra la vida en los peores días. Una venta inestable de la que se apoderan pensamientos negativos, dolores de cabeza, mareos, unas ganas locas de morirse, el infierno. Ese es el relato de algunas personas que han pasado por ello y lo están superando con la ayuda de profesionales de la salud mental. La enfermedad mental es la reina y la incomprensión. Pero usted que todo lo tiene, ponga de su parte, o hay gente peor, son frases de cajón que no ayudan al enfermo. En cambio hay que acompañarlo, oírlo sin menospreciarlo y alentarlo a buscar ayuda idónea, urgente y oportuna. Aunque la verdad lo de urgente y oportuna es una utopía. Por urgencias pocas veces se atienden esas cosas y la oportunidad es lenta. Como salir de una crisis mental con una cita psicológica al mes o con una psiquiátrica cada tres o cuatro meses. Error histórico es poco, corregirlo de inmediato es inaplazable. En medio de este panorama hay algo alentador para el sur de Santander. Es que después de cinco años de haberse cerrado hospitalización en la unidad de salud mental Villa María de San Gil, para el 2021 se proyecta volver a abrir ese servicio con disponibilidad de 30 camas para damas y varones. En el pasado fueron las EPS las que llevaron a cerrar hospitalización en esa EPS porque no pagaban sus compromisos adquiridos. Con las afectaciones psicológicas y los trastornos mentales que ha generado la pandemia, es más que necesario implementar programas que lleguen a las familias que no tienen cómo pagar la atención médica con un particular. El bienestar de las personas va a la mano igualmente de las oportunidades laborales que puedan tener para poder conseguir lo básico para sobrevivir, pues cuando no hay ni para comer, se propicia el primer factor de riesgo para perder la tranquilidad y, consecuentemente, la cordura. ¡Gracias! ¡Gracias!